Yo traigo en mi garganta la voz de mis hermanos Puñales que en la noche atropellan mi ser Un niño que pregunta sobre sus pies desnudos Las manos inocentes rojas de padecer Un niño que pregunta sobre sus pies desnudos Las manos inocentes rojas de padecer ¿A dónde están los hombres que un día prometieron Al pie de los obreros luchar por su dolor? Asesinos del pueblo cobardes que en la sombra Por mí serás monedas venden su corazón Asesinos del pueblo cobardes que en la sombra Por mí serás monedas venden su corazón Callar, que callen ellos Que saben ellos de la cruenta realidad Cuando el pueblo por las calles encendido Golpe a golpe dolorido Le demuestren la verdad Pa' que sepan mercenarios asesinos Cuánto cuesta ser honrado Y vivir con dignidad Yo traigo en mi garganta un cielo prisionero La esperanza ultrajada paloma de la paz Un río adolescente sobre una piel de enero El grito de los obreros ansias de libertad Un río adolescente bajo una piel de enero El grito de los obreros ansias de libertad A donde fueron todos A donde se han marchado Su carne echa vergüenza de rabia y soledad La angustia contenida de puños apretados Muriéndose de frío ya nunca volverán La angustia contenida de puños apretados Muriéndose de frío ya nunca volverán Callar, que callen ellos Que saben ellos de la cruz de realidad Cuando el pueblo por las calles encendido Golpe a golpe dolorido Le demuestren la verdad Pa' que sepan mercenarios asesinos Cuánto cuesta ser honrado Y vivir con dignidad